Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Viernes de la Jornada. El deporte salmantino no para, no ha tenido puente durante esta semana y nosotros tampoco. Y en los próximos minutos, en la próxima hora, les vamos a contar todo lo que nos espera este próximo fin de semana en lo que al deporte salmantino se refiere. Hablaremos de fútbol, de los tres equipos de segunda división B, también del Santa Marta en la tercera y, por supuesto, de perfumerías Avenida y ese encuentro de Euroliga que las salmantinas conseguían vencer en Francia al Flams Carolo. Todo esto y alguna cosita más en los próximos minutos. Vamos a comenzar nuestro tiempo dedicado al deporte salmantino para hablar del club deportivo Guijuelo que, de nuevo, esta semana vuelve a tener problemas con la enfermería. Si la semana pasada caían lesionados algunos de sus jugadores, en el último partido de liga el que se lesionaba era Carlos Rubén. Justo en esa acción, en la del tanto de la victoria de unionistas, el jugador verde y blanco se lesionaba. Va a estar en torno a las dos o tres semanas de baja por una lesión muscular que sufría en esa acción. Ahí estamos viendo justo el momento en el que Carlos Rubén se lesionaba y sufría ese problema que le va a tener apartado de los terrenos de juego durante las próximas semanas. Una auténtica faena para el Guijuelo, una auténtica faena para su entrenador Ángel Sánchez porque Carlos Rubén es un jugador muy importante en el esquema del club deportivo Guijuelo. A pesar de las bajas, a pesar de la última derrota, de las dos últimas derrotas consecutivas frente al Castilla y frente a unionistas, en el Guijuelo no bajan los brazos. La moral es alta, saben que tienen que sacar esto adelante y así nos lo contaba su entrenador Ángel Sánchez en el día de ayer tras el último entrenamiento del Guijuelo. Estamos otra vez trabajando duro, sabemos que esto es así, es un camino largo, que hay altibajos. Nosotros ahora estamos atravesando un momento a lo mejor más delicado por el tema de las bajas y el otro día es cierto que contra unionistas, evidentemente, siempre empiezas el partido pensando que vas a ganar, se complicó con ese gol que nos hacen, luego creo que el equipo se repuso bien y estuvo haciendo buen fútbol y creando ocasiones, no fuimos capaces de materializarlas, pero en cualquier caso la moral del equipo está intacta. Pero no son todo malas noticias para Ángel porque recupera algún efectivo de cara al próximo compromiso del domingo frente a la cultural. Ahí estamos viendo a Ayala, que con casi toda seguridad podrá estar el domingo en el Reino de León y el que va a estar fijo va a ser Rashvan, que ya está recuperado del esguince de rodilla que sufría hace unas semanas. Jonathan todavía continúa siendo duda, mientras, como decimos, Ayala también tiene bastantes posibilidades de poder disputar ese partido. Tienen que forzar, tienen que apurar al máximo los jugadores del club deportivo Guijuelo porque se encuentran ahora mismo en cuadro con la cantidad de bajas que sufre el equipo de Ángel Sánchez. Respira un poquito aliviado el técnico del Guijuelo porque sabe que va a poder contar con algún que otro efectivo más en ese encuentro. Veíamos esas imágenes a Pallarés, que era el que daba el susto en la mañana de ayer jueves, pero tan solo eso, un susto, porque tal y como nos decía Ángel, el delantero va a poder jugar este fin de semana en el Reino de León. Es un golpe, sin más, no tiene mayor importancia. A Ayala y Rashvan vamos a ver, sobre todo el sábado, la prueba definitiva, si van a poder estar allí en el Reino de León. Y el club deportivo Guijuelo, que como decimos se va a enfrentar a la cultural leonesa, una cultural que viene de jugar su partido de Copa frente al FC Barcelona el otro día, hace apenas 48 horas. Estamos viendo ya imágenes de ese encuentro en el que los leoneses caían derrotados por 4 goles a 1, una nueva derrota que se suma a la racha negativa que acumula el equipo leonés porque de los últimos 5 partidos de Liga no conoce la victoria el equipo de Víctor Cea. 4 empates y una derrota para la cultural que hace que su técnico Víctor Cea esté ahora mismo en la cuerda floja. Recordamos la última derrota sufrida en el Estadio El Manti con el partido de Liga del pasado domingo en el que caían por 2 goles a 0 y las cosas en la cultural que bajan un poquito revueltas las aguas, por lo tanto Ángel dice que a ver si pueden aprovechar ese río revuelto para conseguir sacar algo positivo, aunque va a ser complicado porque la cultural es un auténtico equipazo, uno de los equipos, por no decir el equipo, que más presupuesto tiene en esta segunda división B. A lo mejor no están en su mejor momento pero creo que eso les hace doblemente peligrosos, un equipo con un potencial tremendo y que encima llega herido porque los últimos resultados no les han acompañado. A mí es el equipo que más me gusta, como juega fútbol y habrá que ir allí con... Bueno, tenemos claro cómo lo vamos a afrontar, nosotros es cierto que tenemos bajas pero confío plenamente en lo que vamos a plantear allí. Y esta es la actualidad del Club Deportivo Guijuelo que como decimos disputará su partido de Liga el domingo a las 5 de la tarde en el Reino de León. Y un poquito antes, mañana por la tarde, Unionistas recibe en las pistas a partir de las 4 al filial del Deportivo, al Fabril, un partido en el que los charros van a intentar seguir acumulando esa racha de victorias, esa racha triunfal que ahora mismo llevan en su casillero. Son 9 las jornadas que llevan ya sin perder, de las cuales, de los últimos 4 partidos, 3 de ellos con victoria. El equipo de Aguirre, que se encuentra ahora mismo en un excelente momento de forma y uno de los que protagoniza ese gran momento de forma es Isaac Manjón, que como veíamos anteriormente, anotaba el gol de la victoria frente al Club Deportivo Guijuelo. El primer tanto del Navarro esta temporada, que se estrenaba y de qué manera, con un gol que vale 3 puntos y con él hemos hablado a la conclusión del último entrenamiento de Unionistas para que nos comentara cuáles eran sus impresiones y si se ha quitado un peso de encima habiendo conseguido anotar ese gol. Se ha costado, pero por fin llegó el gol, ¿no? Sí, como dices, se ha costado bastante. La verdad que tenía muchas ganas y muy contento porque al final nos dio 3 puntos en Guijuelo que no había ganado nadie y espero que esto me dé confianza para seguir metiendo goles. Han sido muchas semanas, supongo que se le da vueltas a la cabeza, que no llega el gol, que se tienen ocasiones, pero se fallan. También hacía falta ya un gol de este tipo, ¿no? Sí, sí, como dices, al final el delantero necesita meter gol para estar con confianza y al final es un poco el encargado de los goles, ¿no? Y al final estoy contento porque ha costado, pero ha llegado y sumando 3 puntos, mucho mejor. Lo que sí llama la atención de este Unionistas es que cada gol prácticamente son 3 puntos, ¿no? La rentabilidad que le sacáis a los goles es increíble. Sí, sí, el equipo está defendiendo muy bien y al final a nada que metamos un gol está claro que estamos sumando puntos y eso te da una estabilidad muy buena. También supongo que da confianza, ¿no?, el saber que el equipo defensivamente está bien, que si tienes uno ahí y la metes te puedes llevar la victoria. Sí, 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 está claro que nosotros en ese sentido estamos genial, que el equipo está trabajando muy bien defensivamente, somos un buen bloque y nada, hay que seguir en esa línea, trabajar e intentar arriba aprovechar las que tengamos. Era Isaac Manjón, el autor del último gol de Unionistas que le daba la victoria en Guijuelo, pero no solo gracias al gol de Manjón Unionistas consiguió los 3 puntos en la vía chacinera. También tuvo algo que ver en esos 3 puntos Molina, el portero de Unionistas, que se encuentra ahora mismo en un grandísimo estado de forma y que fue protagonista junto a Manjón en el encuentro disputado en el municipal el pasado domingo. Como decimos, se encuentra en un gran momento y también hemos aprovechado para hablar con él para que nos cuente sus impresiones, cómo se encuentra y cómo está el equipo en este tramo de liga. Otra portería a cero el pasado fin de semana, la seguridad defensiva que tiene este equipo esta temporada está siendo increíble, ¿no? Sí, la verdad que estamos compitiendo muy bien, estamos siendo rocosos atrás y gracias a eso la verdad que estamos sacando puntos y resultados muy buenos para conseguir el objetivo que es la permanencia. El año pasado ya hiciste un temporadón, este año va camino de lo mismo, ¿no? Bueno, es toda la confianza, la confianza de los compañeros, la confianza del staff técnico y del club y, como no, de la afición. Pues te encuentras mejor contigo mismo y vas evolucionando y eso es importante y la intención es seguir evolucionando todavía. Esa confianza que tiene Molina también la tiene el resto del equipo, ¿no? Porque sabe a qué tiene que jugar, sabe que atrás tiene que estar sólido y al final se acaba notando en todas las facetas del juego. Sí, sabemos que tenemos nuestro juego, el míster lo ha transmitido así, no hemos empapado de su idea y la verdad que no está dando resultados, así que seguiremos trabajando con esa idea e intentando sacar lo máximo punto posible de aquí al parón y a la vuelta intentaremos sacar más todavía. Lo que se ha concienciado todo el mundo es que en esta segunda vez lo importante es la portería cero y que luego, como hemos visto, pues meter la que tienes y al final eso puede hacer que estar muy arriba, ¿no? Sí, se ha demostrado que además nosotros en estas nueve últimas jornadas estamos siendo un equipo binario, se puede decir, de 1-0, 0-1 y cuanto menos goles encaje, más puntuación saca y se demostró contra el Guijuelo. Es muy importante que esta primera vuelta continúe así porque luego todos los años se demuestra que al final de liga todo el mundo aprieta, los de arriba, los de abajo, todos quieren conseguir sus objetivos. No sé, son más fáciles, pero sí que a lo mejor hay más margen, ¿no? Para poder conseguir esas victorias. Bueno, no es que sea más fácil, simplemente que ahora no hay tanta presión como al final de temporada que ya se empieza a ver quién puede entrar en play-off, quién puede estar en descenso y ahí se aprieta un poquito más, ¿no? Simplemente por el miedo a estar en esa posición de abajo o la ilusión de estar en las posiciones de más arriba. Ahora simplemente se está compitiendo de tú a tú, intentaremos sacar los máximos puntos porque sabemos que ahora de cara a final de temporada va a ser más complicado puntuar. Fin de semana, un filial que visita las pistas y que nunca se sabe por dónde te puede salir, ¿no? A lo mejor le sale un partidazo o todo lo contrario. Bueno, los filiares sí es verdad que suelen engañar. Puede marcarse un partido extraordinario porque tiene mucha calidad o a lo mejor no es su día. Pero yo creo que el Deportivo va a venir con mucha fuerza, viene con la moral por las nubes después de darle la vuelta al marcador contra el Castilla y va a ser un partido muy complicado en el cual tenemos que dar el 100%. Pues ahí estábamos escuchando a Molina hablar del próximo rival de Unionistas, el Deportivo Fabril, el filial del Deportivo de La Coruña. Un equipo que viene de ganar su último encuentro de liga por 4 goles a 3 frente al filial del Real Madrid. Ahí estamos viendo imágenes de ese encuentro, un partido que el Deportivo remontaba, iba perdiendo por un gol a 3 y al final se acabó imponiendo por 4 goles a 3. Es un equipo con jugadores muy jóvenes pero también con futbolistas de mucha calidad. De eso mismo hablaba esta misma mañana en la rueda de prensa previa al encuentro el técnico de Unionistas, Roberto Aguirre, que sabe que ahora mismo no hay ningún rival sencillo a pesar de que el equipo al que se mide en este fin de semana, el Deportivo Fabril ocupa puestos de descenso a tercera división y que de los últimos cinco partidos ha conseguido dos victorias, dos empates y tan solo una derrota. Sobre el Deportivo, sobre la situación en la que se encuentra el equipo y sobre esa racha que lleva ahora mismo Unionistas pero que hace que haya que tener los pies en el suelo, nos hablaba esta mañana en esa rueda de prensa Roberto Aguirre. Siempre que estás en la victoria se refleja en la cara de cada uno, pero también es verdad que desde el inicio siempre insistí mucho en saber manejar las semanas independientemente de ganar, perder o empatar. Creo que la forma de mantener esta línea, la forma de mantenerse en estos registros, no es manteniendo el nivel, tenemos que mejorarlo y es algún mensaje que le he mandado a los futbolistas. Tenemos 21 puntos, no son suficientes, necesitamos seguir sumando. Para mantener la categoría se necesitan muchos más y lo que tenemos que hacer es seguir el mismo camino para conseguirlo. El nivel de los equipos, venga quien venga, vayamos a donde vayamos, esté en la clasificación que esté, es muy alto y al final exige mucho y exige mucho, sobre todo a nivel de constancia. Hoy arriba, hoy doy buen nivel, mañana flaqueo, tiene que ser un nivel de exigencia constante. Es un buen equipo, lo ha demostrado, viene de ganar al Castilla y en otros muchos más partidos. Por lo tanto, la clasificación no dice nada, no me dice nada de este equipo ni de ninguno. Filiales, pues incluso con ese punto de distinción, jóvenes pero con expectativas muy altas y ahí vamos a encontrar jugadores de muy buen nivel. Exigente, Roberto Aguirre con los suyos, a los que les pide más y es que como decíamos, lleva nueve jornadas consecutivas sin perder unionistas y lleva ahora mismo 12 de los últimos 15 puntos puestos en juego. Ahí es nada, pero hay que seguir porque como decía Aguirre, 21 puntos lleva ahora mismo unionistas y hasta los 45, pues todavía quedan más del 50% de puntos por conseguir. El sábado, mañana, a partir de las 4 de la tarde, unionistas que recibirá al Fabril y lo hará sin Adrián Llano, que se encuentra lesionado, no se ha recuperado de la lesión muscular que sufría en el músculo semitendinoso de esa pierna izquierda, en la que le debemos realizar ejercicios en el entrenamiento de la mañana del jueves. Tampoco va a estar en ese partido, como ya sabíamos, Gallego, que está recuperándose de su pubalgia y tampoco va a estar, como ya sabíamos, Pau Cendros, que tras ser operado del ligamento cruzado de su rodilla, pues va a estar en torno a los seis meses de baja y se pierde ya lo que resta de temporada. Próximo sábado, mañana, en las pistas, a partir de las 4 de la tarde, unionistas Fabril en busca de la décima jornada consecutiva sin perder el equipo de Aguirre. Y el Salamanca Club de Fútbol, que visita este fin de semana, concretamente en la tarde del domingo, al Navalcarnero, un equipo que está inmerso en la lucha por eludir los puestos de descenso, al igual que el equipo salmantino. Su entrenador, Antonio Calderón, no se podrá sentar en el banquillo del Salamanca Club de Fútbol porque el comité de competición le ha impuesto tres partidos de sanción después de que fuera expulsado en el último encuentro de liga frente a la cultural. Estamos viendo imágenes justo de ese momento en el que el colegiado señalaba a Antonio Calderón el camino a los vestuarios. El técnico del Salamanca Club de Fútbol, que no se retiraba, se tenía que haber ido al vestuario y en vez de irse a ese vestuario, pues vamos a ver cómo se colocaba en la grada. El árbitro reflejó en el acta que en vez de abandonar el terreno de juego se situaba en la grada de preferencia del Estadio El Mántico y, por tanto, a los dos encuentros de sanción que le hubieran correspondido por ser expulsado en ese choque, pues se le añade uno más. Por lo tanto, Antonio Calderón, que no se va a volver a sentar en el banquillo del Salamanca Club de Fútbol hasta el próximo 2019. Y esta mañana, en la rueda de prensa previa al choque, le hemos preguntado cómo le había caído esa sanción. ¿Qué opinas de esos tres encuentros que vas a tener que estar fuera del banquillo, Antonio? Muchísima indignación. Primero porque yo no hago nada. Pero bueno, una vez que te expulsan, yo sé que son dos partidos. Pero la expulsión, cómo se produce, pues ya lo dije detrás del partido y me reitero que no es mucho menos para una expulsión, porque yo no hablo nada. Simplemente me echo la mano en la cabeza cuando nos pita una falta, que es clarísima que no es. Y luego, bueno, yo cometo el horror de irme hacia atrás y quedarme en la grada. Y cuando ya me dice que me vaya y me voy, pero me voy más arriba, o sea, que no... Y me meto dentro. Bueno, al final salgo otra vez, pero... Al final son tres partidos y no podemos hacer nada. Ahí estás expuesto siempre a lo que pongan en el acta. No sé, estoy pensando en a partir de ahora que se acerque un árbitro al banquillo, que lo grabe alguien con el móvil, por si acaso. Para que se vea realmente si hay que poner un recurso o lo que sea. Pero bueno, eso es pasado ya. Hay que centrarse en que no voy a poder estar en el banquillo, pero bueno, tengo gente cualificada, los jugadores están trabajando bien durante la semana. Resignación, como no podía ser de otra manera, en Antonio Galderón, que, como decimos, va a tener que ver los tres próximos encuentros del Salamanca Club de Fútbol fuera del banquillo, tendrá que verlo desde la grada. Pero bueno, va a poder seguir dirigiendo los entrenamientos, como lo ha hecho durante toda esta semana, en la que su equipo está preparando ese choque frente al Navalcarnero. Como decíamos, dos conjuntos inmersos en la pelea por evitar los puestos de descenso a tercera división. El Salamanca Club de Fútbol, que ocupa uno de ellos, y dos puntos por encima del equipo charro, se encuentra el Navalcarnero, que en las últimas cinco jornadas tan solo ha perdido un encuentro. Los otros cuatro, dos victorias y dos derrotas de un equipo que en su cancha, que en Navalcarnero, es muy complicado de ganar. Es un equipo muy rocoso, muy duro, con un terreno de juego muy estrecho, de dimensiones también reducidas, y que Antonio Galderón conoce bien porque las dos últimas temporadas lo visitó con el Fuenlabrada. Sobre ese terreno de juego, sobre cómo llega su equipo y sobre el estilo que va a presentar el Salamanca Club de Fútbol, el Navalcarnero, más defensivo si cabe, más buscando el juego directo para aprovechar esas segundas jugadas por el tipo de campo, nos hablaba esta mañana el míster Charro. Que seamos capaces de acabar el año con una buena racha de resultados positivos, que nos hagan situarnos en una zona más tranquila, eso va a ayudar, eso va a ayudar seguro. Es un rival que ha empezado mal la campaña, pero que en los últimos partidos está siendo de los equipos más destacados. En casa está siendo fuerte, creo que lleva los tres últimos partidos jugados ganados, incluso ha remontado marcadores. Es un equipo que compite muy bien. El campo, como ya sabéis, es artificial, de reducidas dimensiones, poco tiempo para pensar, mucha importancia a la segunda jugada, a los balones parados. Por lo tanto, habrá que estar muy, muy, muy concentrados. Siempre queremos ser fieles a nuestro estilo, de ser un equipo que propone, que quiere el balón, que quiere jugar a fútbol, pero la realidad en la que vivimos ahora nos hace ser mucho más prácticos. Y eso no se puede obviar, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El otro día, sin ir más lejos, sabíamos que teníamos un rival enfrente que nos podía quitar el balón. Lo asumimos porque era muy, muy complicado ser capaces de discutirles el balón porque ellos tienen mucha facilidad para salir de las presiones. Entonces, optamos por defendernos bien, por no dejarles generar ocasiones y jugar más verticales. Pues ahora este partido nos va a obligar a jugar de una manera y es lo que vamos a intentar. Domingo a las cuatro y media de la tarde, en Navalcarnero, ese encuentro en el que el Salamanca Club de Fútbol no podrá contar con Calero, que también, al igual que su entrenador, está sancionado, vio la Quinta Amarilla en el choque del pasado fin de semana frente a la Cultural y, por tanto, tendrá que perderse ese partido que no trascendental, pero sí muy importante para el devenir del equipo salmantino en la competición. Y bajamos un peldaño, basamos de la segunda división B a la tercera para hablar del Santa Marta, que ayer tenía jornada de liga, visitaba una de las canchas más complicadas del grupo, no porque la cebrereña, que es el rival al que se medía ayer, esté ahora mismo para echar cohetes, porque se encuentra en los puestos de descenso regional, pero así se encontraba el césped del mancho instantes antes de que diera comienzo el partido. Un encuentro que terminó con empate a dos, a pesar de que en la primera llegada con peligro del Santa Marta, el conjunto transtormesino iba a adelantarse con ese tanto obra del Erma, que estaba muy atento en el segundo palo para coger ese balón peinado y anotar el primero del Santa Marta. Se le ponían las cosas muy de cara al conjunto transtormesino, vemos repetido ahí ese gol, que atento está Lerma para cabecear al fondo de la red y más todavía se le iban a poner de cara cuando, antes de que se hubiera cumplido la media hora, More iba a hacer el segundo, se iba a colocar 0-2 el Santa Marta en esta acción en la que ataca la cebrereña, pero ahí estamos viendo cómo More coge el balón desde su propio campo y como si fuera Ronaldo, ahí estamos viendo cómo se planta en el área para batir al meta de la cebrereña, a gordo. Era el 0-2, como decimos, era el minuto 26, no se había cumplido la media hora de juego y las cosas se le ponían muy bien al Santa Marta, que iba a ver cómo Terleira recortaba diferencias, se colocaba 1-2 la cebrereña y ya en el tramo final del partido, en el minuto 70, Terleira de nuevo, con ese golazo de falta, qué libre directo se saca Terleira, madre mía, para conseguir el empate a dos definitivo con el que el Santa Marta se tiene que conformar con un punto que sabía poco después de haberse colocado con 0 goles a 2 en el marcador. Pero bueno, al final, un punto es un punto, un campo como veíamos muy complicado, tal y como estaba el terreno de juego y que mantiene las cosas en la clasificación más o menos igual que como estaban hace una semana con el Santa Marta, en esa zona media de la tabla, ahí estamos viendo al conjunto salmantino, en la posición número 14, con 18 puntos, una ventaja bastante amplia ya con esa zona de descenso que ocupa el Bupolsa, el Briviesca y el Usama, que precisamente es el próximo rival de los Trastormesinos, el próximo domingo en el Sancasto a partir de las 4 y media de la tarde. Por arriba tenemos al Zamora con 37 puntos, a la Segoviana con V, pero ahí está, con 36 puntos, la Arandina con 34 y el Numancia B con 33. Hay que decir que Segoviana y Arandina ambos tienen que enfrentarse y por eso ese asterisco de un partido menos. Jugarán su compromiso el próximo día 13 de diciembre. Y ya estamos de nuevo aquí en la jornada, en esta edición de viernes, para hablar de lo que Perfumerías Avenida logró en la tarde del miércoles en Francia. Tercera victoria de las azulonas en la presente Euroliga, segunda a domicilio, tras derrotar al Caralo Basket por 62 a 75, después de un grandísimo primer cuarto. Estamos viendo ya imágenes de ese final de partido en tierras francesas, esa victoria de Perfumerías Avenida que lo sitúa en la parte de arriba del grupo B. Como están viendo, en cuanto acabó el partido, en cuanto el árbitro pitó el final, se apagó la luz, no le debió gustar mucho a la gente en Francia esa derrota. Y ahora sí, vamos a ver ya imágenes de lo que fue ese partido, de esa tercera victoria de Perfumerías Avenida en esta Euroliga. Robinson acabó con 17 puntos, el ONU con 14 y el Debrin con 12 fueron las máximas anotadoras del conjunto salmantino, que al final del primer cuarto ya había logrado una ventaja de 4 a 23. Un primer cuarto prácticamente perfecto para las chicas de Lino López, que al descanso mantuvieron esa ventaja y se fueron al vestuario con una renta de 20 puntos, 24 a 44. Ya en el tercer cuarto, del que vamos a ver imágenes a continuación, pues el partido siguió por los mismos derroteros, el conjunto francés, Carole, lo apretó un poquito más, pero al final del tercer periodo la ventaja era de 43 a 60 para Perfumerías Avenida. Al final, como decimos, victoria por 62 a 75 para el conjunto Charro, Lino López, que además pudo dar entrada a las jugadoras menos habituales, pudo repartir minutos pensando ya en el choque de mañana sábado frente a Guernica, en el pabellón de Bixbos, frente al líder de la Liga Femenina, junto al equipo Charro. Al final del partido, Lino López nos daba la valoración del encuentro, una victoria importantísima en una cancha en la que no es nada sencillo ganar. Ganar en Francia es muy complicado. El primer cuarto que hicimos yo creo que ha sido espectacular en defensa. Todas las situaciones que hicimos de cambios, de intensidad, pues yo creo que no les dejó meterse en el partido. Ahí solo anotaron cuatro puntos. Nosotros fuimos capaces de correr y jugar con mucha fluidez. Y yo creo que ahí fue la clave, en la intensidad del primer cuarto. Luego la segunda parte del partido se volvió más duro, con más dificultades para anotar, para poder jugar inversiones de balón y situaciones claras ofensivas. Pero aún así el equipo estuvo muy bien en defensa, muy concentrado, sin dejar ninguna opción de que entraran en partido. Ellas entraron en bonos muy pronto, por lo que te decía, porque tenían que subir la intensidad en defensa, fueron más agresivas, más duras. El arbitraje también permitió muchos más contactos. Y ahí el equipo estuvo muy bien. Fue capaz de provocar faltas, de ir a los tiros libres, de tener esa pausa necesaria para que el partido no se volviese loco y no corriese peligro a la victoria. Victoria importantísima de perfumería. Se ha venido de una jornada de Euroliga en la que no hubo sorpresas, porque los favoritos fueron los que consiguieron llevarse los triunfos en el grupo B, en el que ahora mismo milita Avenida. Sopron caía en su cancha por 58 a 65 frente al Dínamo de Kurs. Como decíamos, Avenida vencía en la cancha de Carolo por 62 a 75. Fenerbahce se imponía a Hatay en el duelo turco por 87 a 74. Y Olympiacos perdía ante Riga por 51 a 70. Unos resultados que nos dejan la siguiente clasificación de la Euroliga, que estamos viendo ya en pantalla. Ahora mismo Dínamo de Kursk es el único equipo que no ha perdido ni un solo partido. Lleva cinco victorias en las cinco jornadas que ha disputado hasta la fecha y además será el próximo rival de perfumerías Avenida. Riga, las de Tonas, son segundas con tres victorias y dos derrotas. Fenerbahce, cuarto, también con tres, dos y cuarto Avenida con ese mismo registro, con ese tres victorias y dos derrotas. Después encontramos ya a un grupo de cuatro equipos que tienen dos victorias y tres derrotas. Sopron, Hatay y Carolo. Perdón, tres equipos, no cuatro. Sopron, Hatay y Carolo. Y el colista Olympiacos que todavía no ha conseguido sumar ni una sola victoria en esta temporada, su debut en Euroliga. Y eso es lo que se refiere a la máxima competición continental porque esto no para mañana en el pabellón de Wiesburg. A partir de las seis de la tarde, partidazo. El mejor que se puede ver ahora mismo en la competición doméstica porque perfumerías Avenida recibe en Wiesburg a Guernica. Los dos únicos equipos, Avenida y el equipo vasco, que no han perdido ni un solo partido en lo que llevamos de temporada. Ocho victorias para ambos en este arranque de curso por lo que en Wiesburg saldrá un líder en solitario. O perfumerías Avenida o Guernica. Lino López lo tenía muy claro. Quiere una victoria, lógicamente, para eso le pagan, para conseguir triunfos, para eso le pagan también a las jugadoras. Pero lo que busca es que el equipo siga en la misma dinámica, buscando el mismo juego que ha mostrado hasta la fecha en los últimos partidos. Sin ir más lejos en esa victoria lograda hace apenas dos días en tierras francesas. Lo más importante es que el equipo siga dando pasos adelante, siga mostrando la mejoría en ataque, siga estando intenso en defensa como ha estado en el primer cuarto. Yo creo que el equipo tiene mucho margen de mejora, pero independientemente del resultado, yo creo que lo importante es que el equipo siga trabajando, siga creyendo en lo que estamos haciendo y siga siendo un equipo. Yo creo que hubo muchas fases del partido donde el juego ofensivo ha sido muy bueno, con mucho estrapaz, buscando las mejores opciones. No dependemos de que una jugadora esté acertada o no. Como hemos dicho, mañana a las 6 de la tarde, pabellón de Wiesburg, esa cita para todos los amantes del baloncesto, no se lo pueden perder, primero contra segundo, segundo contra primero en el pabellón salmantino. Pero no solo hay tiempo para el baloncesto, para las jugadoras de perfumerías Avenida, que en las últimas semanas se han acercado hasta la Fundación Luna para jugar un poquito con los cachorros que tienen en esta fundación y hacerse las fotos para el próximo calendario de Navidad, para venderlas estas Navidades y poder recaudar fondos. Con estas imágenes tan tiernas, tanto de Silvia Domínguez como de Angel Robinson y María Surmendi, les dejamos, hacemos una pequeña pausa y no se marchen, porque enseguida regresamos con más deporte. ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos de vuelta aquí en esta edición de viernes de La Jornada para hablar de balonmano, porque nos acompaña uno de los jugadores, el capitán del balonmano Ciudad de Salamanca, del Salón Ciudad de Salamanca, Sebas Elena. Sebas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues partido importante, el que tenéis este fin de semana, mañana visita la cancha del Río Tormes, el colista, balonmano leganés. Pues sí, partido muy importante en el que estamos preparando, llevamos toda la semana preparando, es el colista, pero no hay que engañar a nadie. Aquí, como te venía diciendo antes, si pierdes un partido te vas abajo y con dos que ganes te metes a mitad de tabla y no va a ser un partido fácil, y menos después de la ida allí el año pasado. Fue un partido muy duro, un partido muy rocoso, el otro día en Pinto también un partido de muchas exclusiones y bueno, pues estamos preparados para lo que mañana nos venga y que se queden los dos puntos en Salamanca. Porque se dice rápido esas seis jornadas consecutivas sin perder, se rompió la racha en Burgos, pero seis jornadas en una competición tan reñida como en esta sin perder es un registro muy importante, muy bueno. Yo creo que ni nosotros no lo esperábamos, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad que las tres primeras jornadas todos pedíamos paciencia a la gente, a los medios de comunicación, a los socios, a los demás jugadores, ¿no? Que bueno, había jugadores que llegaban nuevos a la casa que había que tener paciencia y yo creo que es el resultado del buen trabajo que estamos haciendo en los entrenamientos, ¿no? Sabemos que la racha iba a romper porque tenía que romper siete partidos en primera es dificilísimo y bueno, pues tocó el otro día en Burgos y esperemos que ahora volvamos a empezar a obtener puntos, ¿no? Porque esta era una temporada complicada al inicio por todo lo que había, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo institucional pues ha habido un cambio, un giro prácticamente de 180 grados con lo que había la temporada pasada, ¿no? Sí, se marchaba la directiva, se marchaba el director técnico y bueno, pues el 16 de mayo decidí dar el paso junto con otros dos, con Carlos y con Íigo de coger la directiva porque, bueno, eres de casa, llevas toda la vida aquí y ves que puedes aportarle al club, ¿no? Pero la verdad que no es fácil, ¿no? No es fácil llevar a un club y más jugando combinar las dos cosas, pero bueno, lo vamos haciendo como podemos y yo creo que lo estamos haciendo bien. Porque cuando se ve desde fuera la directiva no se sabe todo el trabajo que lleva, ¿no? Porque son muchas horas invertidas ahí y que a veces dan fruto pero otras no tanto y es muy sufrido, ¿verdad? Hombre, pues claro que sufres, ¿no? Te puedo decir que llevamos desde el 16 de mayo todo el verano sin parar para conseguirlos sobre todo los patrocinadores principales que es una pena decirlo, ¿no? Pero esto sin dinero no se mueve, o sea hay que buscar dinero debajo de las piedras y gracias a Dios este año lo hemos encontrado cada vez tenemos más niño, más cantera y tenemos que seguir trabajando tanto por nosotros como porque el club siga para arriba, ¿no? Me lo decías antes, hay gente que piensa que cobráis que ganáis algo con esto, ¿verdad? Sí, hay gente que tiene, no sé por qué tiene la gente lo compara mucho al fútbol y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el primer equipo yo no sé lo que cobrarán un jugador de unionistas un jugador del Salamanca yo lo que sé es que nosotros no cobramos un duro hasta hace cuatro días hemos tenido que poner dinero por jugar y no, 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 todo lo contrario o sea, metemos mucho tiempo en el balonmano y lo único que no nos llevamos es la satisfacción de llenar el pabellón los sábados y que la gente venga a vernos económicamente el primer equipo no recibe nada Ok, además es complicado poquito a poco en Salamanca va creciendo esa afición al balonmano pero parece que es el hermano pobre de los deportes colectivos, ¿no? porque el fútbol y el baloncesto sobre todo aquí en Salamanca tira mucho y sois los terceros en discordia y hace falta pincharle mucho a la gente, ¿no? para que os apoye Pues la verdad que sí, ¿no? la verdad que bueno, sabemos de sobra que contra el fútbol no puedes competir avenidas son quienes son o sea, hay que se han ganado un respeto porque son un equipo de primera fila pero bueno, siempre lo digo, ¿no? estamos en primera nacional y representamos a Salamanca igual que ellos pero bueno, es normal que las instituciones pues bueno, aporten aporten más a equipos de élite que a nosotros pero bueno, somos un club más de la ciudad y lo único que merecemos es el respeto igual que ellos En el aspecto deportivo hemos hablado ya el institucional el cambio también fue muy importante se marchaba Alberto nuevo entrenador se marchaban jugadores nueva plantilla muy joven también que había que adaptarse a la categoría y de momento las cosas pues están yendo bien, ¿no? Están yendo bien como tú dices se marchaba Alberto que bueno, a mí yo me lo olía como yo digo, ¿no? pero bueno era una decisión del personal que había que respetar y bueno, pues empezamos a trabajar a buscar a un entrenador que estuviera acorde a lo que nosotros podíamos dar y bueno, creo que ha sido un acierto el que viniera Diego, ¿no? un entrenador como yo digo un típico entrenador de León que le gusta mucho trabajar que le gusta trabajar mucho y muchos días entrenamos cuatro días a la semana y yo creo que los resultados están ahí, ¿no? está claro que que se entrena como se juega y nosotros estamos entrenando muchísimo y no hemos hecho nada tenemos diez puntos todo el mundo ya empieza que estamos a mitad de tabla que ya casi media temporada queda muchísimo y hay que seguir entrenando y trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora que los resultados llegarán y nos vamos a salvar seguro Lo comentaba Diego en algunas de estas últimas semanas que el grupo que se ha hecho es la clave de todo esto Yo creo que es nuestro secreto hay una piña hay gente que a mí me dice joder, es que estás jugando con gente de de 18, 19, 20 años creo que que es lo que nos está llevando a seguir luchando y a pelear esa mezcla de de veteranía tanto por mi parte como Manuel Moro que está apoyando como Emilio Castellanos también ayudando al cuerpo técnico creo que es el es nuestro nuestro talón de Aquiles ¿no? el día que eso no falle o una pieza clave falle pues no sabemos ¿no? pero lo que está claro es que la unidad del equipo es lo que nos está dando los frutos de seguir yendo a entrenar de no dar una bola por perdida y creo que se ven los partidos ¿no? Decías que estáis con un chaval de 19, 20 años ¿cuántos años lleva ya Sebas en en el Banu Humano? Pues temporada llevaré mira, tengo 37 pues eso desde los 7 a los 8 años que empecé unas cuantas unas cuantas en el colegio Campo Charro y bueno tenía muchas dudas esta temporada pues bueno llega entrenador nuevo yo no sé los planes que tiene no tiene yo creo que estoy dando el do de pecho creo que Diego está contento conmigo y se lo dije el otro día o he estado una semana de vacaciones y se lo dije el otro día si ves que no tienes que contar conmigo este partido no cuentes yo lo entiendo porque está una semana parado pero yo creo que mientras el cuerpo me deje yo voy a seguir jugando es un síntoma del compromiso no solo tuyo sino de todo el equipo si hombre yo creo que los chavales también les motiva que tener un veterano que les pique un poquito y les dé detrás de las orejas cuando le hacen falta porque bueno son chavales que vienen de juveniles y a veces hace falta a veces hace falta por desgracia a veces hace falta pero no la verdad es que tenemos un grupo envidiable ya hay gente que tiene bueno pues he pensado venir a estudiar a Salamanca y ver el ambiente que hay y mucha gente pues bueno pues interesándose en poder venir a formarse académicamente y poder echar una mano al equipo porque a ganar dinero no van a ganar pero si vienen a Salamanca y además saben que van a tener el respaldo de la afición pues eso oye ayuda y empuja y uno se crece si creas que no a los chavales a sus padres sobre todo yo con los que más hablo es con los padres que bueno que tal está el chaval pues están a gusto están bien luego ya lo que hagan en la carrera pues bueno también les ponemos las pilas porque los estudios de esto no se va a vivir o sea vivir de la mano menos en Salamanca es imposible pero bueno yo creo que la gente está contenta que los padres a mi lo que me transmiten es que están muy contentos con ya no solo con que estén en Salamanca sino que estén en el club y bueno pues quieras que no son gente deportista gente que se cuida y la verdad que yo estoy muy contento con los grupos que tenemos este año esa es gente que viene de fuera gente que viene a estudiar aquí a Salamanca gente joven pero también hay muchos niños que juegan el balonmano en las categorías inferiores yo creo que cada vez más ¿verdad? porque aunque seguimos diciendo fútbol y baloncesto suelen ser los deportes colectivos el balonmano también se va haciendo ahí su huelquit entre los peques está claro es un trabajo que viene de años atrás también hay que reconocer la labor de otras directivas y de otros entrenadores por ejemplo las captaciones en los colegios colegios que hace años yo no me acuerdo de que tuvieran balonmano que han vuelto hasta el colegio San Agustín el colegio Maristas hay muchos colegios en Salamanca y la verdad es que cada vez van saliendo más niños y sobre todo más niñas que eso estuvo un tiempo como un poco parado pero la verdad es que el deporte femenino cada vez va subiendo y el balonmano cada vez tenemos más niñas y es un orgullo para nosotros que siempre salgan más niños cada año porque ¿cuántos equipos cuántos niños tenéis ahora mismo? pues no te sabría decir más o menos unos 250 niños que formen parte de la cantera del club más los colegios unos cuantos son unos cuantos unos cuantos que hay que lidiar también todos los días con ellos porque para cuadrar cosas y demás en la directiva eso tiene que ser una locura bueno para eso ya te digo estamos lo tenemos el trabajo de la directiva cada uno tiene su parcela cada uno ayudamos en lo que podemos pero está claro que hay que tener una la semana la tenemos que repartir que no le falte pista a un colegio que los partidos del sábado por la mañana tener horario de pabellón los horarios de los buses la partida de los buses por la mañana ya desde muy pequeñitos empiezan a salir a competir por Castilla y León y la verdad que no es una tarea fácil pero bueno tenemos gente gracias por suerte que lo vamos todo coordinando y está saliendo un buen año el río Tormes el pabellón ya está un poquito mejor de como estaba hace poco yo creo que con muy poco nos conformamos yo cuando me dijeron el año pasado que venía el parque de Wittsburg no me lo creía la verdad que no me lo creía y eso que el parque de Wittsburg ya llevaba traya sí pero bueno a los otros nos vale pero bastante mejor que el que estaba bastante mejor que el que estaba está y bueno hombre yo creo que da hasta más luz al pabellón es ver el parque y luego pues la calefacción los asientos que estamos hablando de calefacción como si fuera esto un lujo verdad es que es tremendo pues sí para nosotros sí porque hemos pasado mucho frío ahí hace mucho frío allá arriba ahora cuando empieza el invierno duro pero bueno ya te digo que nosotros somos un club humilde pedimos muy poquito y lo poquito que pedimos que nos lo den por comodidad de todos la gente estamos llamando mucha gente al pabellón creo que los 3 o 4 últimos años era impensable yo en 30 años que llevo jugando ver ese pabellón como lo habéis visto 5, 6, 7 días por temporada es una pasada lo que la gente nos está ayudando nos está apoyando y esperemos que siga el lazo entre la afición y el balomano en Salamanca mañana hemos dicho 7 y media frente a 7 y media a Río Tormes contra el balomano Leganés para todo el que quiera desplazarse al Tormes pues allí estaremos después del partido unionista pues nada Sebas muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en la jornada mucha suerte por ese partido de mañana ojalá el lunes podamos contar una victoria del balomano en Ciudades Salamanca esperemos muchas gracias a vosotros vamos a despedir esta jornada de viernes hablando del torneo que se va a disputar del 26 al 30 de diciembre en el pabellón Julián Sánchez el Charro el torneo Vital Dent Hazme Sonreír en el que va a haber más de 300 niños jugando al fútbol sala durante todas las navidades no se vayan escuchen todo lo que nos tiene que decir nuestro compañero José Ángel sobre ese torneo y el lunes como siempre a partir de las 9 y media volvemos aquí con más deporte en la jornada vacaciones amigos y deporte son los ingredientes perfectos a la hora de divertir a los más pequeños si además es en torno al balompié el éxito está garantizado solo hay que verles las sonrisas las caras de los niños para apreciar que se lo pasan genial y que bueno que al final compiten sí que es cierto que compiten pero esto es una competición más lúdica que otra cosa fomentar el deporte como instrumento educativo y es más yendo más lejos yo me atrevo a decir que el deporte en un municipio a nivel de un ayuntamiento si no sirve para educar entre los más jóvenes desde luego no tiene ningún sentido y lo digo sin ningún tipo de paliativos a partir del próximo día 26 equipos desde categoría prebenjamín hasta infantil se darán cita en el pabellón Julián Sánchez El Charro hasta un máximo de 8 equipos por categoría hay un cupo es de 8 equipos por categoría entonces se hará por según se vayan recibiendo las inscripciones esos serán los equipos que participen Juanlu bueno nos echó nos echó un cable porque fue un poco entre las dos partes y asociaba perfectamente Vitalden nosotros y Hazme Sonreír que al final es lo que tratamos de hacer siempre en nuestro trabajo que la gente salga con una sonrisa nos sentimos unidos en una causa sonrisa fútbol sala Vitalden corte inglés y enfermedades raras va a ser un placer son 8 ediciones las que vienen celebrándose del torneo Hazme Sonreír organizado por el Club Deportivo Salamanca Fútbol Sala inicialmente con el apoyo de Vitalden y el corte inglés a quienes posteriormente se han sumado otras firmas algo que le ha convertido en un clásico de las fechas navideñas y no es fácil muchas son las iniciativas que surgen con motivo de estos días pero muy pocas las que perduran año tras año quiero poner hoy de manifiesto la gratitud desde el lado de las administraciones públicas también a la iniciativa privada que permite que uno tras otro todos los fines de semana sigamos teniendo actividades creo en ese modelo no creo en un modelo exclusivamente privado ni en un modelo exclusivamente público y este torneo sin lugar a dudas es un buen ejemplo de cómo cuando todos colaboramos y cada uno aportamos nuestro granito de arena sale bien quiero agradecerle a la Escuela de Fútbol Sala Salamanca que bueno pues que es un club muy serio que con nosotros siempre han trabajado fenomenal y que comprometerse con gente como ellos es muy fácil entonces sí que año tras año las dificultades se van superando y bueno pues seguimos sumando años y confiamos en que en que se sumen muchos más los organizadores como en cada edición destinarán los beneficios del torneo a una asociación asistir a los partidos tiene un precio de un euro por encuentro este año por segunda vez la cantidad obtenida irá para la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León a Estil creo que los valores que se infunden en el deporte son fundamentales a la hora de que nuestros hijos puedan el día de mañana estar activos en la sociedad y crear una sociedad inclusiva para todos es una forma de educarlos hacerles ver otras realidades como la que pues la que les toca vivir a este tipo de asociaciones como la Asociación de Enfermedades Raras el año pasado Apífano y yo creo que es un buen canal para hacerles ver a los niños que hay otra realidad y que bueno a veces no es tan agradable como todos quisiéramos siempre que hacemos este tipo de actos pensamos que estamos ayudando y al final siempre recibimos Las inscripciones deben realizarse en la sección de deportes del corte inglés en la sexta planta el precio de la misma son 50 euros por equipo se admitirán hasta un máximo de 8 por categoría y los partidos tendrán lugar en el pabellón Julián Sánchez del Charro Sinceramente ya se nos ha quedado pequeño algún año ya se nos ha quedado pequeño algún año pero bueno la ubicación también creemos que es la más apropiada y bueno pues ahí también el ayuntamiento nos echa una mano y bueno nos da todas las facilidades del mundo para que podamos celebrarlo aquí La ubicación es perfecta lástima que no tenga a lo mejor más grada porque sí que a veces pues sentimos que pues que se queda pequeño porque la cantidad de gente que asiste a los partidos así lo demuestra y bueno pero bueno aún así es un pabellón que reúne todos los requisitos para que que se dé un buen espectáculo que se vea los niños disfrutar y que bueno y podamos contribuir con una buena cantidad de dinero pues para donar a la Asociación de Enfermedades Raras El torneo comenzará a disputarse el miércoles 26 de diciembre desde las 9 hasta las 2 en horario de mañana y desde las 4 hasta las 9 por la tarde los 8 equipos de cada categoría quedarán encuadrados en dos grupos los dos primeros accederán a la siguiente fase para disputar bajo sistema de eliminatoria las semifinales y la final la Asociación de Enfermedades Raras de la Asociación de Enfermedades Raras